La vida cotidiana La vida cotidiana, ellos tienen que saber... De nuevo con ustedes, estábamos comentando aquí el tema este de los pisos, que claro, estos pisos, en principio, son una urgencia, son para insertarlos a todos un poco y para no dejarlos, pero esos pisos tienen un límite de estancia en esos pisos. Sí, pues como mucho dos años están, pero luego tienen que salir a la vida, o sea, o han de buscar trabajo, han de buscar piso, un piso compartido, individual, una pensión, lo que quieran. Claro, pero vosotros estáis un tiempo, un tiempo que puede ser por un año, unos meses. Si hay un problema, por ejemplo, o de convivencia, o lo que sea, pues tú le sigues para decir, claro, cómo tienen que hacer, que si hay un televisor para todos, pues hoy ve uno lo que le gusta, el otro día otro, o se busca un programa que quieran todos. Pero no puedes poner un televisor a cada uno, han de saber compartir también, ¿no? Sí. Yo recuerdo, bueno, el tema, por ejemplo, de las viviendas protegidas, es el tema de las casas baratas, que es un tema que no se termina de resolver. Es tremendo. Y hay montones de casas, porque esas casas nacieron precisamente para las rentas más bajas, para un momento en el que se necesitaba pues atender a una serie de viudas, atender a una serie de, bueno, de gente que lo estaba pasando muy mal. Luego eso, la gente se fue quedando con esas casas, para mí muy mal quedadas, porque tú no puedes subrogar y subrogar, subrogar, y ahora mismo hay gente que incluso las tiene cerradas, es gente que viene de vez en cuando y las abre, y son viviendas que se necesitarían para la gente que verdaderamente las necesita. Sí, hay varias así, pero también es cierto que el ayuntamiento ahora parece ser que los está intentando arreglar para que haya una lista y los va... Pero, Fina, lleva intentando arreglarlo desde, por lo menos, desde hace 15, 20 o 30 años. Sí, pero digo, hay que arreglar los pisos. Hay que arreglar, claro. Que está muy mal. Sí. Y entonces ellos se apuntan a una lista y van haciendo. Porque yo encuentro que las, los, estos programas de viviendas de protección oficial, que ha habido algunos, pero son unas viviendas muy caras, con unos alquileres muy caros. A la vista está de que en este momento toda esta gente ha pedido sus hipotecas, los han desahuciado, cómo pagan estas hipotecas, y se encuentran con que a lo mejor los alquileres son unos alquileres un poco altos, que si estás en el paro, tu marido, tú, ¿cómo lo pagas? Entonces, claro, el problema es que esas casas baratas, esas casas muy baratas de protección oficial, dignas, pero económicas, son necesarias más que nunca ahora mismo. Ay, no, claro, son muy necesarias. Nosotros en esto lo hemos intentado también, porque es lógico, cuando tienes una necesidad piensas, si hay aquí unas viviendas sería bueno. Lo único que pasa es que, ya digo, unas no valen para vivir, otras el ayuntamiento tiene una lista y ya te dice que no. Me perdonas un segundo porque creo que tenemos una llamada. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Nada, quería opinar sobre lo que estáis hablando. Yo es que soy voluntaria en la diocesana, tuve la suerte de estar en el equipo directivo con FINA. Desde aquí le mando un saludo muy cariñoso y mi más absoluta admiración. Enhorabuena a la labor de ella y de toda la junta directiva, de todas las trabajadoras que son compañeras mías. Yo estoy colaborando, bueno, colaboro en varios programas donde soy necesaria y yo desde aquí animaría a todo el mundo que quiera hacer algo por los demás, que piense que esta sociedad se construye sobre valores, para superar esta crisis sobre todo de valores que tenemos, que acudan a las parroquias, a la diocesana y que se hagan voluntarias. Esta es la satisfacción y el enriquecimiento personal y en el sentimiento de que estás haciendo algo para que esto cambie, que no hay nada que se le pueda comparar después de eso, de lo que está hablando FINA, de tener una familia estructurada, de tener la suerte y el privilegio de nacer en el momento adecuado y en el sitio adecuado. Pues yo, después de mi familia y del grupo de amigos, entre ellos incluyo a la diocesana, a las parroquias, a gente de parroquias que tuve la suerte de conocer y contactar en un momento en que tuve el gran honor de ser coordinadora, que después de todo eso, o junto a eso, es la experiencia más increíble que tuve en mi vida. Y desde luego, hasta que deje de existir, voy a estar colaborando en concreto con Caritas, pues porque yo soy católica, soy creyente, y es la institución donde creo que mejor puedo prestar mi ayuda, muy humilde, por supuesto, pero siempre dispuesta donde sea necesaria. Y animaría a cualquier persona que ahora se esté pensando en qué hacer en su tiempo libre, que va a salir mucho más enriquecida de cualquier experiencia que pueda tener haciendo otras cosas o en otras facetas de su vida. Era simplemente para eso. Ana, gracias. A ti, a ti, Fina. Hasta luego. Y ánimo a todo el mundo. Muchas gracias. Pues es verdad. Es verdad, sí. Es una persona, además, muy activa y siempre muy colaboradora. Empezó en el programa de empleo, ayudando, colaborando. Le pedimos para que viniera en la directiva, estuvo en la directiva, hizo de todo, ahora está ayudando en la parte administrativa. Pero ciertamente, si necesitas algo, Ana, ven, por favor, me ayudas, no sé qué. A veces, pues, tienes, yo qué sé, que hacer algún escrito y no puedes en aquel momento. Mira, por favor, Ana, me prepara este escrito que tengo que mandar urgente. En esto es una persona que está en todos lados. Sí, es un buen comodín, yo diría, porque nos vale para todo y para todos. Pero gente como Ana la necesitáis. Ay, sí, sí, sí. Necesitáis a gente como Ana. Claro, ahora tenemos otra voluntaria, Maite, que también está siempre por allí. Y yo digo, pues mira, es una persona que necesita, ella atiende a la gente, nos ayuda. A mí me viene y me dice, archivamos, que es archivar papeles cuesta mucho. Y entonces, no, no podemos, no podemos, porque hay otras cosas. Hemos de dejarlo para otro día. Hay cosas para tu mujer. Claro, me hace gracia. Archivamos, ¿no? Pues no podemos. No tenemos que hacer, pero es esto, cada uno en su trabajo. Y entonces, bueno, pues que es así las cosas, ¿no? Mira, y este tipo de programas, por ejemplo, europeos, ¿os han ayudado algo? Sí, la comunidad europea también ha colaborado con todo esto. Sí, sí, sí. Por ejemplo, nosotros tenemos el programa de empleo financiado por ellos, pero aparte, por ejemplo, tú puedes solicitar una ayuda, por ejemplo, los cursos que da el programa de los de sin techo, ¿no? Sí. Ellos dan dos cursos al año y esto, que están financiados por la Junta, pero aún este año decía, uy, que no sean financiados por la Comunidad Económica Europea. O sea, tienes que separar porque también a través de la Junta vienen otros programas que son financiados por ellos y no pueden estar doblemente financiados, ¿no? Entonces, esto quiere decir que has de estar pendiente de que las ayudas que solicitas y abren no puedas repetirlos, ¿no? Sí. Hablábamos antes de los desahucios y de las hipotecas. Alquileres, sí. ¿Hipotecas tenéis casos sangrantes, me imagino? Sí, bueno, más que nada hay alquileres. ¿Y alquileres? Hipotecas se han pagado. Mentiría, se dijera que no, se han pagado. Pero más que nada son alquileres, muchos alquileres. Que la gente no los puede pagar. No, claro. O sea, estáis pagando los alquileres de mucha gente que no los puede pagar. Alquileres, recibos de luz, de agua, de farmacia, de alimentación, de cosas que son del día a día. Primera necesidad. Primeras necesidades, siempre. Claro. Esto, es claro, es que es lo que hablábamos antes, Pepa. Si son gente que están en, los dos en paro. ¿Cómo sobreviven? Pueden tener la ayuda familiar, pero la ayuda familiar es muy pequeña y según la cantidad de hijos. Claro. Entonces, con esto no, poco puedes hacer y tienes de cada día. Pueden tener la ayuda familiar que le da la Junta y pueden tener, a lo mejor algunos, la enorme suerte de tener una familia que los puede proteger. Sí, gracias a Dios hay muchas familias que están siendo los padres la base de sus hijos. ¿Verdad? Hoy en día sí, en muchas casas. Pero, claro, hay muchas veces, pues yo te puedo decir, los colegios, las actividades extraescolares, que ya muchos ya no pueden ir, los APAS, todo esto, pues claro, a donde no llegan te tienes que intentar ayudar. Porque yo creo que los niños son los primeros en que deben hacer una vida normal sin que se den cuenta del problema que hay. Sí. Yo esto lo veo, bueno, como una base del trabajo. ¿Cuánto se ha empobrecido la sociedad desde que llevas tú siete años? Hoy se ha empobrecido mucho porque aquí vivimos de la construcción naval y la construcción naval, por desgracia, fue a menos. Ojalá que ahora tanto uno como otro florezcan otra vez y puedan dar una continuidad de puestos de trabajo y que la gente pueda sentirse cómodo y asentados. Es que aquí, fíjate, tenemos las cifras más altas de toda Galicia, más del 34% de paro, que es una cifra casi, casi que es comparable con Andalucía. Así que, descuidas. O sea, es tremendo. Es tremendo. O sea, la comarca de Ferrol está padeciendo con sangre, sudor y lágrimas esta crisis. Claro, pero ¿de qué vivíamos? El sector naval, fundamentalmente. Y después había lo que eran las administraciones, lo que era defensa, lo que fuera, que traían sus riquezas. Y que se han llevado todo. Claro, se lo han llevado todo porque ellos surtían a los barcos, a todo esto. Claro, todo esto es lo que se ha notado mucho. Muchísimo. Fue la primera reconversión en el 80, esa fue letal. Cuando se llevaron la flota a Rota, olvídate, esa fue otro golpe, pero tremendo. Luego, cuando se llevaron, bobadas como la propia Capitanía, pero también tenía su estado mayor y también daba su riqueza. El cuartel de instrucción fue mortal. Y después fue que toda la administración. Hasta no, bazán. Es que por todos lados. Sí, y entonces esto se ha notado porque también ha bajado mucho la población. Los jóvenes aquí no tienen salida, se puede decir, y buscan salida afuera. Y es normal también. Aquí en Ferrol la población es muy envejecida. Y es que son situaciones, yo creo que vas a cambiar. Creo, cuándo, no lo sé. Pero bueno, tengo la esperanza de que si al final tanto Navantia de Ferrol como Navantia Fene consiguieran todo lo que se habla, que se les va a dar, empezar. No digo que fuera lo que fue, pero... Empezar un poco, por lo menos, a ver la luz al final del año. Claro, que no sean trabajos de nueve meses. Han esos trabajos que lleven unos años como era antes. Lo que pasa es que, claro, una de las cosas que está más en el ánimo de todos es esta tremenda desilusión que tiene todo el mundo. Porque con la clase, por ejemplo, política, cuando tú dices, estás viendo todos los escándalos que estás viendo, de gente que está atracando, literalmente, pero atracando, porque son auténticos filusteros, las arcas públicas. Sí. Cuando tú te ves, por ejemplo, cosas como puede ocurrir con Bankia, con toda la inyección de dinero que se le ha tenido que meter, pero que salen con todas las tarjetas y las no tarjetas y el tema de las cajas de ahorros y el tema de... O sabes que roban, pero por todos lados y por todos lados. Con total impunidad. Porque ahora menos mal que se están empezando a saber las cosas. Sí. Que por lo menos eso es bueno, ¿no? Yo digo, nosotros podemos dormir tranquilos, pero ellos podrán dormir algún día tranquilos, haciendo lo que hacen. Yo estoy convencida de que sí, porque no tienen vergüenza. Bueno, pero yo creo... Tú les ves como salen. Sí. Que hasta sonríen. No tienen vergüenza. No. Es que la han perdido. No, pero yo, bueno, me quedo satisfecha con la labor que hago y no me llevo nada, que al contrario. Pero yo digo, y duermes tranquila. No dormiré por preocupaciones, pero no por este estilo. Pero yo creo que deberían darse cuenta que si el país ha llegado como ha llegado, también es por ellos. Entonces, y las necesidades que tenemos y los casos que hay de tanta emergencia y todo esto. Es que todo está interconectado con todo. Porque es que el saqueo al que se ha sometido España, ese saqueo implica que precisamente una serie de contratas administrativas, y tú de eso sabes mucho, se han dado no a las mejores empresas, sino a las empresas que a su vez daban una mordida. Con lo cual, esas empresas han puesto, han encarecido su producto. Y eso ha salido de las arcas del Estado. Por lo tanto, lo que podía haber para ayudas sociales, para ley de dependencia, para medicina y para tal, no. No, se ha ido para los bolsillos de unos cuantos. Nos hemos empobrecido todos. Y se han enriquecido unos bastantes. Bueno, claro, hay más diferencias, esto ya se sabe. Porque nunca hubo, según Caritas, según Caritas, y esto es el informe de Caritas, nunca hubo una mayor, que es la tragedia de este momento, desigualdad social. Sí, es cierto. Nunca los ricos fueron tan ricos y jamás los pobres están siendo tan pobres. Y tenemos una clase media, que es lo que da estabilidad a las sociedades. Y la clase media ha bajado mucho también. Padeciendo el rigor de esta crisis. Entonces, el tema es muy complicado. Es complicadísimo, sí. Pero yo digo que como tampoco no soy nadie para juzgar ni nada, me da pena el que se lleguen a estos casos. Que es una crisis de valores, en definitiva, que es lo que decía Ana. Tremenda, sí, justo es una crisis de valores. Tremenda. Donde se pone como gran valor el dinero rápido, y me da igual que pueda perjudicar a quien pueda perjudicar. Y luego tenéis que venir vosotros a intentar arreglar los entuertos que dejan. No, nosotros ayudamos al que nos necesita y que siempre que podemos les echamos una mano. Yo quiero decir... Sí, pero si las cosas funcionaran como tenían que funcionar, vosotros seríais menos necesarios. ¿Estaríais para menos? Bueno, para menos. Necesarios serán siempre, porque siempre habrá gente. Y aparte por las mismas carencias de unos y otros, ¿no? Porque la persona que está, por ejemplo, de transeúnte, lo hace o por desengaños, porque le ha ido mal en un momento dado, su familia, pues no le ha ayudado en lo que él quería o lo que fuera, ¿no? Pero bueno, esto continuará existiendo, han sido siempre y continuarán existiendo siempre. ¿Y la inmigración? La inmigración cada vez yo creo que es menos. Nosotros, si al principio había más, ahora hay menos, son gente que, claro, que vienen a buscar una salida de sus países, por ejemplo, y esto. Pero lo que necesitan también es que los atiendas, por ejemplo, nosotros, gente de esta que no te entiende porque no conoce el idioma y esto así, que hemos tenido alguna, si hemos podido, lo que te decía, gente que venga allí y ayude a esta gente. Y ahora, este año, los hemos llevado a EPA, porque también hay las clases de lenguaje y ellos van aprendiendo, que es muy importante. Yo creo que es bueno el buscar los recursos que tenemos, intentar aprovecharlos y a lo que no, hacerlo nosotros, buscando por donde sea, ¿eh? Porque para dar cursos buscamos por todos lados y cuando viene uno y te dice, sí, yo quiero venir de voluntario y soy profesor, espera un momento que te miramos. Enseguida, 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 te pones en clase a dar clase de español, de lo que haga falta. Sí, 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 sí. Sí, por ejemplo, en San José Obrero hay un curso para inmigrantes que se hace todos los años y es precisamente de lenguaje básico. Para enseñarles a que se entiendan. Claro, y poder leer y poder expresarse, poder ir a los sitios y poder solicitar. O sea, que estamos hablando de que estamos enseñándoles la cartilla, casi. Claro, hablar español, fíjate. Claro, hablar español, a poder ellos interpretar cómo son las cosas. Es que esto es necesario. Es igual que si tú vas a un país extranjero que no conoces el idioma, pues te tendrían que ir dejando así un momento. Pues creo que tenemos otra llamada. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. No quiero referirme a nada de lo que están hablando. Es otra cosa distinta. Quería que, por favor, todas las personas de Cáritas, de Ferrol y de los alrededores, ¿eh? Y sería de toda España que, por favor, escribieran al Santo Padre o hablaran con el Santo Padre para que esos sacerdotes que han hecho tanto daño a los católicos, que, por favor, los destierren de España. Fuera de España, porque el que no los tengan ahí hacen un daño para la sociedad grandísimo y para todos los cristianos. La gente que es cristiana está dejando de ser por todos esos sacerdotes que son la escoria peor que existe. Y estoy indinada. Me siento como, no sé, algo horrible. Y ocurre en mi casa también, claro. Hay nietos y hay hijos y veo que, claro, eso va minando en ellos. Y eso no quisiera, porque van a perder todo. Lo católico que era y lo católicos que todos mis nietos eran, ya no lo van a ser, porque les horroriza todo eso. Muchísimas gracias, ¿eh? Gracias. Fina. No, yo digo, claro, nosotros tratamos con sacerdotes pobres que son sacerdotes y viven, porque los delegados, tanto Juanjo, que tuvimos antes, como Alfonso Gil Montalvo, que tenemos ahora de delegado, son sacerdotes que viven tanto su cristianismo como su vocación. Entonces, claro que siempre habrá gente que, o sacerdotes que verdaderamente no lo han hecho, pero yo tampoco no conozco, ¿no? Y yo creo que esto cualquier persona puede dirigirse directamente al señor obispo, a don Manuel, que es una persona acogedora, y pueden comunicar, hasta, yo qué sé, hablar con él y decírselo. Que se hubiera detectado, ¿no? Más que los de cárter, nosotros podemos decírselo, yo lo voy a ver el viernes, le puedo comentar la conversación de aquí y lo haré, por supuesto, pero… No, yo creo que esta señora se refiere a los sacerdotes de Granada, ¿no? Sí, bueno, pero… A los temas estos, pero bueno, cualquier problema que pueda surgir… Cualquier problema, es que cualquier problema que surja siempre tiene la forma de poder acercarte. Al obispo, yo creo que siempre, siempre. Se puede pedir una entrevista con él, es una persona abierta, cariñosa, acogedora, yo ya digo, tenemos un privilegio con… Hombre, yo creo que también, y sobre todo hay una cosa muy importante, el Papa lo ha dicho y lo ha dicho muy claro, o sea, una cosa es una cosa y otra cosa ya es un delito, ¿no? Cuando se comete un delito, entonces naturalmente que no se puede tapar jamás, que ha sido a lo mejor el gran error que ha tenido la Iglesia, que ha tapado muchas conductas a lo mejor para no escandalizar y al final ha escandalizado muchísimo más. Entonces, yo creo que esto ya no es, es mucho más. O sea, todos estos casos de pederastia son casos que ya es un delito y un delito que tiene que ser precisamente castigado por un código penal. Está clarísimo, o sea, son conductas delictivas de delincuentes, independientemente de que sean sacerdotes o un profesor. Y además el Papa que tenemos ha pedido perdón por todos ellos, yo entiendo que con pedir perdón a lo mejor no se soluciona el problema. Ahora, en este caso es muchísimo más grave, porque es que el sacerdote tiene un halo de autoridad, que eso lo ha traicionado también. Entonces, claro, es tremendo, yo comprendo que es un problema tremendo de la Iglesia, pero que este Papa yo creo que ha dicho desde el minuto uno… No, que no lo toleraba. Esto es totalmente intolerable, ¿verdad? Y ahora hace poco estos días estuvo diciéndolo, sí. Sí, ahora… Tenemos suerte. Sí, 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 por cualquier cosa hay algún tipo de conductas raras que ustedes ven… No, y gente que ven… Comuníquenselo por Dios a la… o a la policía, o al obispo. No, yo empezaría por el obispo y acabaría en la policía. Yo creo que la policía… Tú empezarías por el obispo, ¿no? Sí, que se quiere solucionar las cosas en la Iglesia. Yo creo que sí. Pero bueno, la Iglesia no cabe duda que están también pasando unos momentos muy… Muy duros, pues toda la situación. Pero bueno, yo digo, el cariño, el entregarse y el todo hace mucho para que la gente vea. Yo digo, yo creo que el amor fraterno que hablamos en estos días, el jueves santo, es una forma de poder decir que tenemos que transmitir a los jóvenes esto. Sí, completamente. Y los jóvenes también yo creo que tienen que ver otra cosa, que también es muy importante, que es la cantidad de cristianos que en este momento están dando un testimonio de su fe. Muy bien. Y ayer hemos visto el terrorífico vídeo de todos los degollados, los 21 cristianos coptos precisamente, que están dando un testimonio y los están matando y asesinando por ser simplemente cristianos. Entonces, nunca ha habido tanta persecución desde la época de Diocleciano. Dicen que ahora mismo superior. Tenemos mártires en toda África, tenemos, porque en Nigeria está habiendo mártires, mártires en Asia, en China están persiguiendo a los cristianos. Es un momento donde hay muchos cristianos que están dando testimonio de su fe. Es impresionante también. No, efectivamente, es impresionante. Entonces, cuando oyes cada día más noticias o lees, yo digo desde luego, en qué mundo vivimos para que estemos en esta época. Que parece terrorífico, ¿no? Lo que está ocurriendo con lo del Estado Islámico este, de estos, como se llaman, los sísis y esos, claro, es que te estremece porque no cabe duda que una especie de volver a la época de las cruzadas. Claro, sí, 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 sí. Es una tristeza en el siglo XXI. Qué poco han evolucionado algunos. Sí, 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 efectivamente. O sea, que por eso también hay que mirarse un poco ahí en ver todos estos testimonios impresionantes, ¿no? De toda esta gente. Y todos los misioneros que están yendo a… Sí, y los misioneros de los que también nos han precedido, que han sido personas que han entregado sus vidas. Ahora, somos España tierra de misión, Fina. Yo no sé si somos tierra de misión o… No sé, yo digo que aquí no tenemos apenas sacerdotes, están volviendo al revés, que antes iban para Sudamérica, ahora vienen los sudamericanos por aquí a hacer su labor. Y bueno, nosotros que en la parroquia tuvimos a un colombiano encantador y dices, bueno, pues suerte que tenemos gente siempre que nos echan una mano como… Oye, tenemos esa suerte maravillosa con el español, que es ese idioma común. Y el haber hecho, ¿verdad? El haber hecho Iberoamérica, gracias a… Y cuántos han venido. Y ahora empiezan a venir. Y además yo creo que nos aportan, pues yo creo que una cosa de la que estamos muy necesitados, nos aportan dulzura. Dulzura, sí. Sí, porque últimamente más bien aquí te pueden dar una mala contestabilidad. Verdad. Y entonces ellos son mucho más dulces y entonces aportan esa especie de caricia que también hace falta. Hace mucha falta, sí. Sobre todo al que lo necesita más, ¿verdad? Sí, 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 no. Yo digo que el que lo necesita, como en las propias parroquias, que muchas veces hay gente que necesita el poco de cariño, el visitarlos, la visita a los enfermos, que antiguamente se hacían, puede que ahora menos, pero ¿qué necesarios son? Porque la persona que está enferma o que está sola agradece una visita. Claro que lo agradece mucho, yo creo que sí. Pero era lo que hablábamos cuando abrí el programa, ¿no? Es que ahí está, es que tuve hambre y me diste de comer. Es que es el prójimo. Sí, sí. Porque yo siempre digo que Dios nunca es problema. No, se va. Dios nos da todo el cariño y todo el amor y todo lo que hacemos podemos dar gracias a Dios. Dios nunca es el problema. El problema es el de al lado. Claro. El problema es el prójimo, que es el que te revienta, que es el que te fastidia, que es el que te da la lata. Pues mira, todo esto es lo que hemos de ver. Todo esto lo tenemos que ver. Y eso es lo que en Cáritas acogéis. Nosotros yo creo que lo que tenemos que ver es que Dios nos ha dado la grandeza de poder atenderlos, porque es una grandeza. Tú date cuenta, el poder disponer de tiempo para poder dedicarte al otro, qué cosa tan bonita. Yo digo, yo estoy jubilada, vivo con mi marido, mis hijos ya son mayores, cada uno haciendo su vida, por lo tanto ya no me necesita. Y el tiempo que yo tengo, a veces pienso en él, porque digo, el pobre está más solo que la una, porque me dedico mucho tiempo afuera. Pero bueno, que como sé que tengo su aprobación y que él también es una persona de iglesia y también le gusta todo esto, digo, pues me siento apoyada por él. Pero verdaderamente, el disponer de tiempo para podérselo dar a otro, qué gratificante es. Completamente. Para mí es muy gratificante. Y me siento muy pagada. ¿Y qué necesitáis ahora como urgencias o como… ¿Necesitáis…? Mira, no, como urgencias. ¿Qué es lo que más necesitáis? O sea, si tú tuvieras que hacer ahora una serie de cosas, pues mira, no sé. Yo no sé por qué se necesita, desde luego, desde los alimentos a las parroquias, porque, por ejemplo, ellos que son los que reparten los alimentos… Eso los da el Banco de Alimentos. Pero no todos. El Banco de Alimentos no llega. Por ejemplo, yo ahora estuve en una parroquia y yo veía lo que tenía, efectivamente, hay mucho arroz, había leche, pero no llega, aceite, no llega. Tú para cocinar necesitas aceite, pues para hacer un huevo o una tortilla a tu hijo, si tú quieres, y esto así. Son cosas que a lo mejor no nos damos cuenta, ¿no? Pero se necesita. Y se necesita leche, se necesita, pues, a veces potitos para dar de comer, porque hay muchos que no saben el cocinar o el hacer, que tú intentas enseñarle. Siempre se les intenta enseñar para que puedan hacerlo, pero si hay familias o que no pueden o lo que sea, les das el potito y alimentan. Los pañales infantiles. Hay mucho niño que necesita el poder pañales infantiles, parroquias que reparte. Entonces, esto son necesidades, gel de ducha, pasta de dientes, lo de aseo hace mucha falta, porque hay gente que no puede comprarla y pueden tenerlo. Se lo dan las parroquias, si es que tienen o pueden comprarlo. Pero es que es mucho el dinero que se invierte en alimentación. Tú por aquí puedes tener en la memoria lo que se gasta en la alimentación, lo que se gasta en la cantidad grande. Y luego, ropa se sigue necesitando. Ropa se necesita. Nosotros, por ejemplo, lo que es Caritas en la calle Madalena, lo que más necesitado es ropa de hombre. Es cierto que a veces te dan trajes, pantalones como de señores de antes, y es así. La gente de ahora, los transeúntes, prefieren vaqueros oscuros o de lonita o lo que sea, pero oscuro, porque ellos que están todo el día por la calle, claro, si tú le das un vaquero, ¿veis? Clarito, a los dos días está sucio. Y ellos no tienen dónde lavar, porque también es otra cosa. En Caritas les damos ducha, les damos jabón, les damos la ropa. Se recicla siempre que se recicla. Porque allí me dices que tenéis 20 duchas. ¿Habéis hecho...? No, duchas hay una, pero se vienen a duchar 20 personas. Ah, 20 personas, sí. 20 personas a ducharse. Entonces, tú a ellos les das todo, desde el gel a la maquinilla de afeitar, lo que se necesita, la toalla, todo. Después, el ropero, le dan los pantalones, el calzoncillo, la camiseta y todo lo que se necesita. Es normal, de lo que ellos dejan allí, se aprovecha lo que se puede aprovechar y lo que no, pues... Sí, sí. Sí, así estamos. Y maquinillas de afeitar, que estamos comprando cantidad de maquinilla, pues a lo mejor... Pues eso, maquinillas, gel, pasta de afeitar, cosas de... artículos de primera necesidad, de todo. De higiene, de todo eso. Sí, sí. Porque la gente no caen en estas cosas, pero es que todos nos duchamos, nos lavamos y... El Papa que está en este momento haciendo totalmente, abriendo, abriendo, abriendo ventanas por todos lados. A los vaticanos, sí, por todos lados. Yo reconozco que yo estoy totalmente fascinada, como muchísimos, con este Papa. Sí, sí, sí. Me parece que ha sido totalmente providencial. Yo creo que es un hombre que se ha hecho querer desde los primeros días. Bueno, providencial. Y entonces él ya ha abierto también parte del Vaticano, ha puesto duchas, lleva barberos para que les atiendan. También tenemos nosotros. También tenéis vosotros. Nosotros tenemos una persona que los jueves corta pelos, hace de todo. Los jueves pueden ir corta pelos. Sí, los jueves pueden ir, se corta el pelo y esto, o sea que ya ves, se busca el atender las necesidades primarias, pero no sé si lo conseguimos todo, pero lo intentamos. Fina, un millón de gracias. Nada. Porque en este 50 aniversario de Caritas, que estás pilotando tú la nave ahí, muy bien, con muy buen pulso, te ha tocado ser el patrón de esta embarcación. Pero bueno, tengo muy buenas ayudantes en todos los sentidos. Y además que quiero decir que este viernes que haremos en Villalba la inauguración oficial de estos 50 años con una eucaristía presidida por don Manuel y que procuraremos a ver si vienen la máxima gente posible para poder compartir estos momentos de dicha. Muy bien, pues muchísimas gracias por estar aquí y volveremos a contar contigo. Cuando quieras. Y muchas gracias a todos ustedes y no se olviden de algo muy, muy importante. En el atardecer de nuestras vidas nos juzgarán solamente por el amor. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches.